¡Salva! ¡A la firma me voy a sentar! ¡Qué cansada! ¡A la firma me voy a sentar! ¡Qué cansada! ¡A la firma me voy a sentar! ¡Gracias! Es imposible Si lloro, hay que rodarte Quisiera volver el tiempo atrás Y volver a cruzar nuestro amor Pero es imposible No hubo No hubo ¡Suscríbete! 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 Salva! Salva!